Onda Cero Madrid Norte 100.1 Que nosotros queremos contar Y queremos hacernos eco Así que hemos invitado a Rosalía Jiménez Isidro Que es la secretaria de la asociación AMAZI Vamos a saludarla ya Rosalía Jiménez, ¿qué tal? Buenos días Hola, Frances, ¿qué tal? Encantada Muchas gracias por atendernos Pues gracias a vosotros Sobre todo por también traernos este tema Que posiblemente A lo mejor padres, madres No es algo en lo que nos fijemos demasiado A menos que nos toque de muy cerca Y que tengamos pues hijo, hija, sobrino, sobrina En una situación que esté viviendo Ese acoso por parte de otros compañeros Efectivamente, la verdad es que Muchas veces los padres No somos conscientes de la realidad Del acoso escolar En la sociedad Y no somos conscientes de que esto es algo Que nos afecta a todos Y muchas veces no nos planteamos La situación hasta que lo sufrimos De uno u otro lado Bueno, yo voy a dar un dato Que yo creo que nos debe llamar A esa reflexión Y alertarnos Que es que España Es el tercer país del mundo Con mayor número de casos De acoso escolar Unos 69.000 Según el recuento más reciente De bullying sin fronteras Y que ese acoso A los niños A las niñas Pues es la causa principal De suicidio Infantil y juventil Esto ya Nos debería poner sobre aviso Que tenemos que Tener cuidado Desde todas las instituciones Y desde todas las Familias Centros escolares Políticos Toda la sociedad En general Pues tienes toda la razón La verdad es que Esto se está convirtiendo En una pandemia escolar Y como dices Muchos de estos casos Acaban en suicidio Pero ese es el último Punto Y el último paso Que dan Pero hasta ese punto Han sufrido Muchísimo Y el porcentaje De niños Que sufren bullying Es elevadísimo Y en el caso De los niños Con altas capacidades Que son Pues los niños Que bueno Pues a los que Atendemos nosotros En nuestra asociación Es un número Altísimo Al final Es verdad que Todos los niños Pueden ser acosados Da igual que tengas Altas capacidades O no Pero en cuanto te sales De la caja Tienes más probabilidades De ser acosado De hecho El 46% De los niños Con altas capacidades Uno de cada dos Sufre O ha sufrido Bullying Y además Es en la franja De los 11 a 14 años Donde más prevalencia Hay al acoso Y al ciberacoso También Pues porque En la etapa De la adolescencia Es donde más distintos Y más rechazados Se sienten ¿A qué señales Nos deberíamos Estar fijando Para Bueno pues Intuir Que puede estar Ocurriendo algo Bueno pues Yo creo que las familias Conocemos perfectamente A nuestros hijos Y tenemos que estar En un estado De observación Permanente Y ante Cualquier posible Señal Pues hay que estar Alerta Pues una disminución Del rendimiento escolar Una Pues que Por ejemplo Cambien su estado De ánimo Que no se comuniquen Tanto en En casa Que Que les notemos Más tristes La verdad es que Hay muchos aspectos Que tú Cuando En casa Notas que Que tu hijo Le está pasando algo O sea Puede No estar Transmitiéndotelo Pero lo estás Notando Y ahí Lo que tenemos También que Trasladar a Nuestros hijos Es que Confíen en Nosotros Primero que Tengan un Autoconocimiento Y una Autoconfianza En sí mismos Para ser Ellos mismos Pero también Que tengan Confianza en Nosotros Para poder Trasladarnos En lo que Les esté pasando O lo que Estén sintiendo Para poder Ayudarles Pues Una primera Idea Sería Esos Cambios De ánimo Incluso Imagino También Que niños Con altas Capacidades Que No tienen Problema En ir al Cole Que les Encanta Ir al Cole O al Instituto Y de repente No tienen Esa misma Pasión Ese mismo Interés Exacto Pues que Empecen a dormir Peor Que no quieran Ir al Colegio Que Bueno Pues que Cambien De humor Que fallen En Asignaturas O en Rendimiento Académico Que antes No Fallaban O sea Que no Necesariamente Bueno Porque tengan Altas Capacidades Tienen que Tener un Rendimiento Académico Muy alto De hecho Es uno De los Mitos Que hay En cuanto A las Altas Capacidades Pero Si un Niño Va muy Bien En el Colegio Y de Repente Empieza A ir Mal Pues bueno Pues es Una señal De Algo Otros Signos Que nos Podían Avisar De que Nuestro Hijo O hija Está sufriendo Este Bullying Otros Signos Pues Que dejen De comer Por ejemplo Que no se Relacionen Con sus Amigos Habituales Que no Quieran Hacer Determinadas Actividades Que antes Hacían O Bueno Por ejemplo Ya llegar A lesiones Físicas Eso sería Ya El Último Paso Claro Bueno Claro Hay una Situación También Que es Que el Acoso Escolar Ha cambiado Mucho Desde Unas décadas A esta parte Porque ahora Ya se ha introducido En las redes sociales Que Que son terribles En esta situación Porque claro Digamos que ese acoso Llega hasta la propia Habitación Hasta el propio Agar donde tú Antes Hace unas décadas Estabas seguro De que nadie Te iba A decir nada Exacto El Ciberacoso La verdad es que Es una lacra Hoy en día En nuestra sociedad Porque los niños Como tú dices Antes podían Sufrir Acoso En el colegio O a la salida Del colegio Pero es que ahora Cuando llegan a su casa Les siguen acosando O pueden seguir sufriendo Ese ciberbullying A través de las redes sociales Del whatsapp Del teléfono móvil Y al final No encuentran Una zona segura En ningún sitio O sea Antes tú estabas seguro Cuando llegabas a tu casa Y te olvidabas De lo que había pasado A lo largo del día Ahora no Entonces al final La pesadilla Dura el día entero ¿Qué tenemos que hacer En caso de que Alguien cercano Bueno pues está En esta situación? Pues pedir ayuda Pedir ayuda Tanto al colegio Como a Asociaciones De acoso Pues Y bueno Y sobre todo Estar muy informado Es por eso que en AMAZI También Damos este tipo De charlas Es muy importante Que todos Pensemos que esto Es algo que nos puede suceder Y que sepamos Cómo Cómo reaccionar Ante Pues este tipo De casos La verdad es que nosotros En AMAZI Estamos muy contentos De poder dar Este tipo de charlas Junto al Ayuntamiento De Alcobendas Que nos proporciona Todas Todo lo que necesitamos Para Para llevarlas a cabo Y estamos impacientes Por escuchar A Víctor del Nogal Que tiene un montón De datos Así que invito A todo el mundo A que venga A nuestra charla El viernes Y aprenda muchísimo Más sobre acoso escolar Y cómo ayudar A las personas De nuestro entorno Bueno De hecho ustedes Invitan a centros escolares Responsables de centros escolares Profesores AMPAZI Las asociaciones de madres Padres De alumnos Cualquier familia en general Claro Es que por otro lado También Hay una reflexión Que yo creo Que es necesario hacer Como es Tenemos la familia Que sufre el bullying Pero también Hay otra familia Que está generando Ese bullying Que también Hay que hacer reflexionar A los padres Sobre el mensaje Que transmitimos A nuestros hijos Sobre cómo deben Interrelacionar Con otros compañeros En el aula O en la calle Sí Efectivamente La verdad es que El bullying Tiene las dos caras El niño que lo sufre Y el niño que lo hace Y no solo dos Realmente Podríamos decir Que hay muchas más caras Porque también está El de los niños Los profesores Y el entorno Que lo ve Y no hace nada Por diversas razones Entonces aquí Sí es verdad Que es muy importante Concienciar A toda la sociedad Tanto familias Niños obviamente Niñas Y centros escolares Que es donde Pasan la mayor parte De su día Los niños Pues para Primero para prevenir Porque lo más importante Es la prevención Antes de Luego la Pues la detección Y la acción Pero prevenir Y solventar Este tipo de situaciones De la mejor forma posible Como tú dices Hay muchos Bueno pues Están los padres Cuyo hijo Sufre bullying Pero también están Los padres Cuyo hijo Provoca el bullying Y esto también Es importante Tenerlo en cuenta De hecho hay estudios Que dicen Que más del 80% De los padres Piensan que su hijo Nunca Provocaría bullying Entonces Bueno pues creo Que ahí Sí que Tenemos también Que abrir los ojos Y pensar que Por muy diversas razones Nuestros hijos Pueden llegar a estar Molestando a otros Y tenemos que Atajar eso también Como familias De la mano De los colegios Y que los colegios Nos ayuden también A solucionar Este tipo de temas Por eso invitamos También a colegios Orientadores Que son como digo Los que pasan Más tiempo Con nuestros hijos A lo largo del día Y es donde Ellos también Pueden detectar Este tipo de situaciones Bueno pues vamos A recordar Cómo nos podemos apuntar Tenemos Esta página web Que habéis habilitado Un lugar donde Podemos enviar Que queremos Entrar en esa Conferencia O también enviar Un correo A maciasociación Arroba Gemail.com Vamos a recordar Que esta charla Es el viernes 17 de noviembre Será En el En la ciudad deportiva Valde las fuentes Será ofrecida Por Miguel Denlogal Que es psicólogo Y miembro de AEPAE Y bueno pues es una Una charla Muy interesante Sobre acoso Escolar Especialmente a niños Con altas capacidades Muchas gracias Rosalia Jiménez Secretaria de la asociación Por dedicarnos Un poquito de tu tiempo Para poder hablar Y sobre todo Llamar la atención Sobre esta Esta situación Gracias a ti François Por darnos voz Un placer Hasta la próxima Suerte Y con la charla Gracias Gracias